¡Ay! 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 ¡Hey muchachos! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Estamos haciendo un videíto? ¿Bien o qué? ¿Estamos haciendo un videíto? ¿No tienen problema? ¿De pronto van a aparecer? No, que les todo bien. ¿No? La vuelta es la siguiente. Yo soy mago. Hago trucos de magia en internet a la vuelta. ¿Sí o qué? ¿Alguno ustedes? ¿Que no tengan pareja? ¿O los tres? ¿Ninguno? Pero vamos a coger uno. ¿Quién se le mide? ¿Un reto para conseguir un beso? ¿Sí o qué? ¿Qué es? Papi, para conseguir un beso. Vamos a mirar por aquí una de las chicas. ¿Sí o qué? Tengo 50 lucas para ofrecerle a las chicas. Yo voy a hacer tres trucos de magia en el que ninguno se tiene que reír. Donde rían se llaman a 50 lucas, pero la idea de no perder. ¿Sí me entiendes? La idea de ganarse ese beso. ¿Sí o qué? Entonces vamos a ofrecer para ese beso. ¿Sí o qué? ¿Cómo te llaman? Mateo, pa. Mateo. Papi, vamos a buscar una de las chicas de por aquí. Vamos a ver qué grupo dice que sí. ¿Cuántos 50 lucas? Papi, pero no me hagas perder hasta 50 lucas. O sea, la vaina es que ellas son las que pueden ganar las 50 lucas si no se ríen en ningún truco. Si se ríen, ya pailan. Ah, ya, ya, ya. Ya entiendo. ¿Sí o qué? Vamos a voltear para ver qué es lo que hay por ahí. Bueno, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo un video. ¿De pronto les gustaría participar? No. Háganlo, pues, gracias. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos haciendo un video. ¿De pronto no les interesa, no les importa que salgan? No. ¿No? Les presento un amigo. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Alguna de ustedes es soltera de pronto? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. Te presento a Mateo. ¿Qué tal te parece el uno del diez? ¿Pico? ¿Diez? ¿Cinco? ¿Cuánto? ¿Ocho? Uy, papi, un puntaje alto. ¿Cuánto le das tú a ella? ¿Un diez? ¿Eso es un diez perígico? Pero bueno, tú estás a la altura. Puedes ponerte un momento, por favor. Te tengo un reto. Te voy a dar cincuenta lucas, te voy a dar cincuenta lucas. Te voy a dar cincuenta lucas, te voy a dar tres trucos de malla. Si no te ríes en ninguno, te llevas cincuenta lucas. ¿Si no qué, verdad? Si no te ríes en ningún truco, ni te impresionas, quedaste quietecita. Pero donde te llegues a reír, impresionar cualquier cosa, le tienes que dar un beso a él. ¿Está bien? Ok, ok. Acabas de estar, ok, ok. ¿Me paro? Sí, por favor. Ok. Primero comprobemos esa conexión. Agárrense de las manos ya. Y mantenga la mirada de las dos manos. Y manténle la mirada cinco segundos, a ver qué. ¿Hay química o no hay química? ¿Ahí hay química? Parece, ¿no? Ahí se sostienen todavía y todo. Yo creo. ¿Estás pasando, por favor, presame eso de acá? No te ríes, ya te reíste. ¿Están rápidos? ¡Demonios! ¿Están rápidos? Ya se rió, pero ya perdió. Ya te tienen que dar el beso, pero igualmente escéndeme ambas manos. Apriétala fuerte. Cerralo todo fuerte. Vamos a hacer que una bolita viaje de un lugar a otro. Esta se acaba, esta hacia allá. Cualquiera es que viaje, me dices tú. Y hacemos que viaje. ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. Vamos a hacer que viaje la bolita derecha hacia la izquierda. ¿Te parece así? A la cuenta de tres, a ver. Uno, dos, tres, muestra. Esta... ¿Ahora se salve? Ahora abre. Sí, izquierda, colocar esta en esta mano. Esta la vas a tomar y cerra la puerta. Apriétala fuerte. Yo tomo la mía. Abre. Pero no es lo único que viaja. Mateo también sabe hacer trucos de magia. Mateo también sabe... Papi. Mirá. A ver, muestra. ¿Cómo hiciste eso, güey? Tómala, tómala. Todo bien. Una última vez. Vamos a hacer a un metro de sucón. Mira los ojos. Ahora sí. Beso. Beso. Eso es verídico. Ya perdió el reto, mami. Hágale, hágale. 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 Eso, eso se dio. Eso se dio, ¿verdad? Eso no se dio. No, que eso, toca repetirlo. Beso. Eso, beso, beso. Papi, ¿qué tal te pareció? Bien, mano, bien. ¿De el 1 al 10? 10, 7. Ahora, me gusta el 10. ¿De el 1 al 10, qué tal te pareció ese beso? 9. ¿9? Papi, todo bueno. Estoy haciendo paradas con maya gente, ya saben, no lo olviden.